Hugo Yaqui brindó detalles del pedido que la Organización Internacional del Trabajo le hizo al Gobierno Nacional para que la CTA tenga la personería gremial. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, solicitó el reconocimiento gremial para la Central de Trabajadores de la Argentina. Sí, un nuevo pronunciamiento, es muy claro, contundente, conmina al Gobierno y plantea que hay cinco años de dilación. La Comisión de Expertos toma parte de lo que elaboró en su informe la Comisión de Expertos que estuvo el año pasado. Esa comisión, de manera muy clara, avala el pedido que está haciendo la CTA. Se menciona por primera vez el caso de Subterráneo, sindicato que avanzó con la inscripción, pero que está reclamando también la personería gremial. Y hay otros sindicatos como los motoqueros, como los pilotos de Guala, la gente de los fileteros de la pesca, y muchos otros que piden la personería gremial. Y de manera que este fallo significa un paso muy importante. Nosotros vamos a pedir al Ministro de Trabajo la reunión que corresponde realizar, para que podamos generar, a partir de lo que fue las resoluciones del informe, los caminos a seguir, para que realmente esto que pide la OIT se pueda poner en práctica. Hugo Yage consideró que las paritarias para este año deberían tener un piso del 25%. Creo que la inflación acumulada a lo largo del año pasado, plantea que si queremos mínimamente conservar el poder adquisitivo al salario, tendríamos que discutir ese piso.